...y regresa, estaciona su motocicleta y baja con su caja amarilla de repartidor en la espalda. Luego, con velocidad, Forza le arrebata el teléfono y la termina dejando en el piso. Después huye a toda velocidad ante la impotencia de la mujer que, con las justas, puede ponerse en pie. Es en esta zona de tierra y piedras, al costado de la pista, donde la madre de familia cae pesadamente tras el forcejeo con el delincuente, motivo por el cual quedó bastante malherida. Increíblemente, todo esto ocurrió a la vuelta de la Municipalidad de Los Olivos. Según los vecinos de la zona, no es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza. Es más, afirman que se trata de una nueva modalidad de robo en pleno furor de los servicios delivery. Es una acción camuflada, ¿no? Porque esas cajas las pueden conseguir en algún lugar o fácil los compran donde lo adquieran y con eso hacen sus robos, ¿no? Por ello exigieron a las autoridades que regulen este tipo de servicios, pues manifiestan que ya no saben en quién confiar. Julio Fernández, ATV Noticias.